El vehículo está equipado con un sistema de climatización automática para una comodidad óptima. En efecto, cuando active el modo automático, el sistema puede actuar en la temperatura del aire, la velocidad de ventilación, la distribución del aire en el habitáculo y su reciclaje para mantener la comodidad ambiental y garantizar una buena visibilidad. Para ajustar la velocidad de ventilación, utilice este mando y este otro para ajustar la temperatura. Para modificar la distribución del aire en el habitáculo, presione una de estas teclas. Tenga en cuenta que si modifica manualmente un ajuste, se desactiva el modo automático. Para volver a este modo, basta con pulsar de nuevo Auto. Tenga en cuenta que puede forzar esta detención simplemente pulsando esta tecla y el testigo integrado se apagará. La función Ver Claro permite activar un desempañado rápido o un deshielo de la luneta trasera, de los cristales laterales delanteros y según la versión de los retrovisores exteriores. Este botón permite activar la función de deshielo de la luneta trasera y ésta activa el reciclaje del aire en el habitáculo. Para detener todo el sistema de aire acondicionado, coloque este mando en OFF. Finalmente, tenga en cuenta que el modo ECO puede limitar la eficacia de climatización para reducir su consumo de energía. Mantenga la autonomía del vehículo gracias a la programación del aire acondicionado desde el sistema multimedia EasyLink. Puede programar la puesta en marcha de la climatización o de la calefacción para obtener una temperatura de comodidad en el habitáculo en el momento en que tenga que salir a la carretera. Desde su pantalla multimedia con el vehículo parado, seleccione Ajustes, Vehículo, luego Programación y finalmente pulse Confort. Pulse Modificar y luego seleccione el programa de comodidad que desea registrar. Indique la hora de inicio y el día de su elección. Finalmente, pulse Cerrar para validar sus elecciones. Las programaciones se indican en la pantalla multimedia. Puede guardar hasta cinco programas de comodidad. Para desactivar uno o varios de estos programas, pulse OFF. Cuando se valide una programación, este testigo aparecerá en el cuadro de instrumentos. Si desea desactivar la función, pulse OFF. Para garantizar que se ponga en marcha el aire acondicionado, asegúrese de que el vehículo siempre esté conectado a una fuente de alimentación o que la carga de la batería sea superior a 45%. La función se detiene casi 10 minutos después de la hora programada o al enganchar el cable de carga. También puede desactivarse si la carga de su batería es inferior al 20%. Finalmente, desde la pestaña Calendario, visualice todos los programas de carga y su duración en azul, así como los horarios de los programas de comodidad en rojo. Gracias por ver el video.